Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a EF Online. El objetivo que me he marcado al realizar este episodio es el de ayudaros con unos aspectos básicos a la hora de empezar en EF Online. Los tipos de cuentas disponibles, requisitos técnicos del juego, desde dónde lo descargo, coste de las suscripciones, los plex... Son preguntas que muchos de vosotros habéis formulado en repetidas ocasiones en los comentarios, y para arrojar algo de luz sobre este tema, vamos a dedicarle unos minutos. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! ¿EF Online es gratuito? La respuesta es sí. Pero, siempre hay algún pero, lo sé. Desde el mes de noviembre de 2016 es posible jugar este título de forma gratuita, creando una cuenta que se denomina Alfa. Hasta entonces, la única posibilidad de jugar ahí, sin pagar un céntimo, era a través de una cuenta de prueba o trial, con una duración que oscilaba entre los 7 días, los 15 o incluso los 30. Con las cuentas de prueba se podía acceder a todo el contenido, pero se estaba limitado por el tiempo, y en este juego, 7 días, e incluso 30, saben a poco y no es posible experimentar muchas cosas. Pues bien, desde noviembre de 2016, las cosas cambiaron, y aquellas personas interesadas en acercarse a EF Online pueden crear la citada cuenta Alfa, gratuita. Sí, pero con limitaciones a la hora de disfrutar del juego. Esas limitaciones son, básicamente, las siguientes. El personaje solo podrá pilotar 21 naves y serán las de su propia facción. No podrá acceder a navíos más allá de los cruceros, estos inclusive. La velocidad de entrenamiento es un 50% más lenta respecto a las cuentas de pago. El cupo temporal de skills a entrenar de forma correlativa no puede superar las 24 horas. Además, no se puede acceder a todos los módulos ni skills. Se paga un 2% adicional de tasas por labores de industria, es decir, la fabricación y la investigación. Las cuentas Omega, que son las de pago, no tienen ninguna de las limitaciones mencionadas anteriormente. ¿Qué sucede si paso de una cuenta Alfa a Omega y luego regreso otra vez a una cuenta Alfa? Es decir, he dejado de pagar la suscripción. No se pierden las naves ni las skills entrenadas. Seguirás jugando con las restricciones de una cuenta gratuita. Es decir, no podrás pilotar las naves destinadas a los clones Omega, ni usar los módulos o skills destinadas a estos pilotos. Pero seguirás poseyéndolas. Otra pregunta que se formula con cierta frecuencia es el coste mensual de la suscripción a iPhoneLine. Jugar a iPhoneLine con una cuenta de pago supone un coste de 14,95 euros al mes. Si se opta por periodos de suscripción más largos, como 3, 6 o 12 meses, la cuota mensual sale más económica. Abordemos otra cuestión. ¿Se puede pagar la suscripción con dinero interno del juego, con ISK? La respuesta es sí. Se puede usar un Plex, Pilot License Extension, o dicho en cristiano, extensión de licencia para pilotos. El Plex, como tal, es un artículo disponible en el mercado que se puede comprar por un precio que ronda los mil millones de ISK. Una vez activo, seremos ya una cuenta de pago y tendremos acceso a todos los contenidos de iPhoneLine. Pero el Plex no solo tiene este uso. Los Plex se pueden comprar en la web oficial del juego con dinero real. Tienen un precio unitario de 19,95 euros. Y me diréis, ¿para qué demonios quiero gastarme dinero real en Plex? Pues para comerciar dentro del juego. Al ser un artículo más del mercado, existe esa opción. Si necesitas una inyección de ISK para tu personaje, esta es una manera de conseguirlo. ¿Merece la pena? Es una cuestión personal y no me voy a expresar en un sentido o en otro. Pero que sepáis, eso sí, que la posibilidad existe. ¿De dónde descargo iPhoneLine? Bien, se puede descargar iPhoneLine de su página oficial y comenzar a jugar una vez tengamos instalado el cliente en nuestro ordenador, que suele rondar los 7 GB de tamaño y una vez que hayamos creado también una cuenta de juego. Ambas cosas se pueden hacer desde el siguiente enlace que os muestro en pantalla. Dichos enlaces los dejaré también en la descripción del vídeo para que os resulte más cómodo acceder a ellos. ¿Qué requisitos técnicos son necesarios para jugar a iPhoneLine? Los mínimos son los que podéis ver en pantalla en este mismo momento. Como es un juego que está disponible también para Mac, os lo indico de forma adicional. Espero que estos minutos os hayan servido de ayuda para responder a ciertas preguntas que todos, en algún momento, nos hemos planteado acerca de iPhoneLine. Si así ha sido, si os ha sido de utilidad, no olvidéis darle al like o suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!